Es ok, es ok, es ok Susy Ahorita traigo más, espérame Mira, sacan una foto ¡Ahhh! ¡Ven, ven, ven! ¡Ay! ¡Ven, ven! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ese perdió a su cifra! ¡Ese perdió a su cifra! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí se pone la liza! ¡Ahí se pone la tuya! ¡Duro, duro! Un besito por el jardinero mañana ¡Uy, viene mañana! ¡Ama, mamá! ¡Ama! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!